Muy buenas, os voy a presentar la práctica final de KeepCoding. La práctica consiste en un clone de Wallapop especializado en la compraventa de juegos de rol y ha sido desarrollado dentro del ecosistema MernStack. El frontend está desarrollado con React y Next.js para poder implementar el SEO mezclando páginas estáticas con páginas renderizadas desde el servidor. También es un diseño responsive donde he utilizado Bootstrap y Reactstrap para determinados componentes. También alguna clase personalizada para esos pequeños detalles que no cubre Bootstrap. En cuanto al índex, tenemos en la parte superior, lo que es el cuerpo de la página, en la parte superior hay un claim donde aparecen todos los tags relacionados con publicaciones. Si pinchamos en alguno de ellos, nos listan todos los anuncios de los que se disponen con ese tag. Luego hay un slider que está destinado a promocionar algunos artículos en concreto o algún día donde haya descuentos especiales en los envíos, etc. Ahora mismo es un placeholder, pero esa es la idea. Y luego tenemos el pie de página donde podemos ver un poquito de atención al usuario, atención al cliente, artículos legales y un poco de información de la empresa. Más adelante, en el header, tenemos el logo de la página, donde al hacer clic puedes volver al home. Y luego está compuesto por dos menús. En la parte izquierda está el enlace de contacto, que es un formulario simple con tres campos para contactar con el admin del sitio web. Internamente está todo manejado con SendGrid. También tiene una validación de campos mediante el backend. Esto sería un formulario destinado a algo general. Luego veremos más adelante que dentro de la web hay diferentes tipos de formularios. Yo ahora mismo estoy identificado con un usuario en concreto, pero para hablar un poquito más de cada sección voy a salir. Y voy a ir a la sección de registro, sign up, donde tenemos otro formulario con tres campos para rellenar el nombre, email y password. Si no rellenamos cualquiera de ellos, sale una validación de formulario que también está implementada desde el backend. Y bueno, pues una vez registrado ya podríamos acceder a la siguiente sección. Decir que ahora mismo hay una cuenta de usuario administrador a la que un usuario cuando se registre no podría tener ese rol de administrador. En la página de login o sign in, pues previamente ya nos hemos registrado, ponemos nuestro correo electrónico, nuestra contraseña y accedemos al contenido privado de la página, de la plataforma. También disponemos de un botón de forgot password, de recuperación de contraseña, todo está gestionado mediante SendGrid y pondríamos nuestro email, nos llegaría un mensaje al correo con un enlace y al pinchar ese enlace tendríamos la posibilidad de resetear la contraseña. Pinchamos en la lista de anuncios y nos lista los últimos diez anuncios publicados, ya sea tanto de compra como de venta. Y siempre está la búsqueda limitada a 10, pero luego tenemos aquí un botón de carga donde podemos ir cargando de dos en dos anuncios. Este número se puede modificar por código, ahora mismo por motivos de presentación lo tengo limitado a dos. Y también tenemos un módulo parecido al index, donde tenemos un listado de todos los tags relacionados con los anuncios que están publicados y si quisiéramos especificar más para un producto en concreto, iríamos a esa sección. O sea, pincharíamos en el tag y tendríamos listados todos los anuncios relacionados con ese tag. Seguido tenemos la funcionalidad de búsqueda, que en principio está oculta para que no produzca una carga visual, porque ahora mismo aquí puede no molestar tanto, pero por ejemplo, si en móvil suponen un número importante de campos, que para poder ver un poco de qué va la página o lo que es, o lo que queremos ver, habría que bajar si no lo tenemos oculto. Así pues la presentación es mucho más impactante que con todo desplegado y por eso decidí hacer un toggle. Tienes un campo de texto donde introduces la palabra buscar, por ejemplo, space, luego todos los tags que nos llegan desde la base de datos de todos los anuncios publicados y donde podemos pinchar en el que más nos convenga en la búsqueda y luego un rango de precios. Tiene una validación en el frontend para controlar que el precio mínimo no sea superior al máximo y que se produzca conflicto. Y también qué tipo de anuncio queremos, si anuncio de compra o de venta. Una vez que hemos seleccionado todos los campos, hemos introducido todos los datos, le damos a buscar y en este caso me muestra un solo anuncio porque es muy específico. Y por último nos encontramos con publicar un anuncio. Este botón en principio solo se puede acceder si estás identificado en la página. Es un acceso directo para tener más a mano la publicación. Está sujeto a la identificación y porque está dentro de la parte privada de la página. Dentro de la parte pública, un usuario que no esté registrado puede visualizar anuncios yéndose a AdvertList. Podemos navegar hacia un anuncio específico, por ejemplo este de aquí. Y aquí vemos la información ampliada del anuncio. Quien lo ha publicado, tenemos un formulario de contacto específico para este anuncio. Y los anuncios relacionados. Queremos saber más sobre el usuario que ha publicado este anuncio. Pincharíamos en su nombre y nos llegaremos a este menú donde tenemos ya todos los anuncios que ha publicado. Y otro formulario de contacto para contactar con él de una manera más genérica. En futuras versiones de la plataforma, esta funcionalidad se sustituirá por un chat. Dentro del perfil privado, tenemos la figura del administrador. Voy a entrar en la página, identificándome como administrador. Tenemos el dashboard o el panel de control, donde siendo administrador podemos crear los tags. Por ejemplo, los tags que van a estar relacionados con las publicaciones que queramos introducir en la página, en la plataforma. Desde aquí podemos gestionar, podemos crear y borrar los tags que nos interese. Luego tenemos crear anuncio. Es un formulario compuesto por la capacidad de poder subir una imagen de menos de un mega. Y luego todos los tags que hemos creado previamente como administrador en la sección anterior. Y luego tenemos una descripción que tiene una comprobación de contenido. No puedes escribir menos de 20 caracteres. Luego el precio, título y qué tipo de anuncio es. Este formulario es común tanto para el administrador como para el usuario. Luego tenemos el menú de gestión de anuncios, donde se pueden borrar y actualizar. En el caso del administrador, pues tiene la posibilidad de ver la publicación de todos. Tanto suya como la de todos los usuarios que estén, que hayan publicado anuncios. Y pues modificárselos o borrarlos. Esto es una medida de seguridad y de gestión necesaria, pues porque puede que un usuario haya publicado incorrectamente o sea contenido incorrecto para la plataforma. Y luego tiene una sección de actualización de perfil, pues para modificar datos. Cambiar la foto, usuario, email, una descripción, contraseña. Esto sería el perfil de administrador para la parte privada. Luego el perfil de usuario. El perfil de usuario sería muy parecido al del administrador, solo que no tendríamos la creación de tags y todo está limitado a los anuncios que tú publiques. Puedes gestionar los anuncios que publiques. Aquí solo salen los anuncios del usuario en concreto.